Bueno, ya te imaginarás a quien tengo del otro lado del teléfono, un verdadero gusto poder hablar con este cantante, este luchador de la música, este hombre que también ha trabajado en una gran cantidad de cosas. Lo tengo del otro lado del teléfono a Rubén Matos. Rubén, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo te escucho mejor, sí, porque antes te escuchaba con una ondulación, yo dije, bueno, se da la onda del programa, yo qué sé. No, 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 las ondulaciones en el pelo, en el audio no. Bueno, estamos con Rubén Matos, muy buenas tardes Rubén, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo anda la vida, don Rosco? Y acá, haciendo radio, muy entusiasmado, contento, armando programas que tengan un componente orgánico. El programa de hoy, te diría que la idea es qué cosas del pasado están en nuestro presente, en nuestro hoy, y está muy vinculado, bueno, a la presencia tuya en la radio. Bueno, es un lindo viaje entonces, pasar del pasado al presente. Sí. Es un lindo viaje. ¿Vos sos del barrio de Boedo, originalmente? Sí, señor, Boedo y Estados Unidos. Muy bien. ¿Estuviste en alguna época de tu vida con ganas de ser jugador de fútbol? ¿Puede ser? Bueno, sí, porque empecé jugando en San Lorenzo, tenía mi carnet de jugador. Ajá. Yo entraba con mi carnet de jugador de tren, empecé a jugar en el Bavi Fútbol. Sí. Después jugué en la novena, y cuando estaba en la octava ya entrando, me fui como a diez materias, me agarraron una oreja y me dijeron, señor, vaya, agarren los libros en vez de la pelota. Y yo ya tenía, en ese momento, habíamos armado el conjunto. Antes era conjunto, ¿viste? Acorda de banda. Claro. Este grupo. Antes era conjunto. Conjunto, sí. Y ya habíamos armado nuestro conjunto en el barrio. Y, digamos, tu instrumento original, ¿cuál fue? Aparte de cantar. No, era un cantante. Era la voz cantante del grupo, y después con el tiempo aprendí mis acordes de guitarra. Bien. Sin ser un virtuoso del instrumento, me sirvió para componer y para tocar, pero no soy un Robert Fripp, un Ralph. Ajá. Una pregunta que te hago, que me la mandó un oyente, cuando hoy vio la placa, que hacemos un flyer, me dice, me dice Raúl Matos, siempre con animales, canguros, langostas, conejos, me dice, ¿por qué? Y te la hago, porque me pareció simpática, porque es verdad. Vos tenés grandes hits que tuvieron que ver con estos, con estos animalillos. Yo tengo un amigo que tiene una marca de ropa de ese 10, que era Stampinabar. Inclusive en una época le hizo la ropa a los chicos de Industria Nacional, y me decía lo mismo, porque siempre estás con los animales. Bueno, esto fue una casualidad. Eso fue una casualidad, por los primeros temas que grabé, entonces, inclusive Carmen Barbieri, cuando hice la temporada con ella, Barbierísima, en el 2012, en el Teatro Ideal ahí en Mar del Plata, me decía, pero ¿cómo puede ser que veas langostas, veas conejos? Eso fue pura casualidad. Eso fue como se fueron dando, y eran los temas de Fernández Melo, que Melo era un delirante, pero siempre un gran autor, no solamente un gran autor de música pop, sino también de Bossa Nova, de Folclore, un gran autor. Bueno, te voy a contar. Rubén Matos. Ah, me dice, Rubén Matos. Y me empezó a contar cosas que yo, tal vez desconocía, porque yo nací en el año 62, tengo 60, pero hay cosas que no viví, que me las perdí, porque yo tal vez estaba más en el mundo del rock, viste, Spinetta, Manal, toda esa onda. Entonces me cuenta, me dice, mirá, Rubén tiene una canción que cantó que se llama Sí, señor, soy un canguro. Me dice, yo soy el primero que la grabó. Le digo, ah, sí, y ahí me contó la historia de Fernández Melo, la desilusión que él tiene con la gente del Grupo Cenizas, y cómo él llega a conocerlo, viste. Estuvimos charlando un poco, y hablábamos un poco de la movida de todos aquellos años, que era, bueno, una cosa impresionante, ¿no? Eran hits y éxitos, bueno, había un montón de compositores y cantantes aparte de vos, pero vos tuviste un momento descoyante, ¿no? O sea, de muchos shows, me imagino, ¿verdad? En aquellos años. Fue un momento muy importante de la industria discográfica argentina. La industria era muy poderosa en ese momento, y bien, dice tu amigo, que primero lo grabó Ceniza, Salta Pequeña, Langosta, el grupo Ceniza, que si mal no recuerdo, era de Music Hall o de Odeon. Correcto. Y claro, y nosotros teníamos la ventaja, solo ventaja. Yo grabé el tema, y tenía la ventaja que tenía la espalda, el primero de la RSA Víctor, toda la campaña, y además la televisión. Porque en ese momento yo estaba en alta tensión, el programa de Canal 13. Sí. Que me tenía Canal 13, entonces imagínate, con semejante difusión. Bueno, vendimos muchísimos discos, estuvimos primeros en las listas. Y en cuanto a tu amigo que hace música country, seguro que lo debe, fue que si tocó con papo y todo lo debe conocer a Julie Rood. Sí, claro. Julie Rood, bueno, Julie Rood, yo acabo de componer un tema maravilloso que yo te lo mandé, que se llama Soy como el Champa. Lo grabamos un poquito acá en los estudios Pugliese, acá en Bernal. Así que deben ser del mismo palo y toda esa gente. Yo que lo conocí a Julie también, era bajista de papo cuando fuimos jurados con papo en el 2000, en el rock and rollazo, allá en el auditorio de Mar del Plata, junto a Walter Giardino, que era el guitarrista de Rata Blanca. Willy Quiroga, Willy Quiroga, de Boatley. Así que bueno, me une una gran amistad y un gran cariño por todos esos chicos. Yo digo chicos porque yo tengo la misma edad. Willy es un poco más jovato. Pero empezamos casi todos en la misma época, un par de años antes y un par de años después. Pero más o menos somos todos en la misma época. Pero en cuanto a los temas, sí señor, yo soy un cangur y todas esas cosas. Había muchas... Las compañías de discos tenían muchos artistas, por supuesto que, como te digo antes, la industria era poderosa. Y daba de laburar a muchos músicos sesionistas. Claro. Muchos músicos de sesión que terminaban en Nodeón se iban a RCA, de RCA se iban a CBS, de CBS se iban a, no qué sé, microfón. Entonces había mucho laburo. Y bueno, una época adorada, digamos, en cuanto a la música pop o a la música rock. Y después las mismas compañías empezaron con esa grieta, no es de ahora, la grieta también, de la progresiva, la comercial, toda esa boludez que... En realidad todos hacíamos música. ¿Vos sabés que me gustaba o no le gustaba? Las músicas nuestras o mías, la única intención que tenían era entretener y divertir. Me leíste la mente, porque te iba a preguntar algo de esto, ¿no? Yo era rockero y yo me acuerdo que en mi adolescencia veíamos lo que era la música, llamarla pop o beat, porque en aquel momento estaba el beat, como enemigos, como enemigos, ¿viste? Claro, éramos antagónicos, éramos enemigos de alguna manera. Pasan los años, ¿viste? Pasa mucha agua bajo el puente y yo ahora me doy cuenta, bueno, ya hace tiempo que me di cuenta, que cuando vos hablás con músicos de aquella época, de aquellos años, los 60, los 70, había amistades, se prestaban cosas, instrumentos, amplificadores, se superponían horas en los estudios de grabación, había charlas. Entonces, no era así, era más de la gente, ¿no? El enfrentamiento. Era una relación muy fluida y aparte estábamos, nos considerábamos todos del mismo palo, alquilábamos las salas de ensayo allá en Callao, los primeros pasos que hacíamos todos, como nos comprábamos nuestros primeros equipos, y esa relación sigue... Bueno, la gente pensaba, como decías vos, que eran antagónicos, así que éramos el agua y el aceite. Y yo te puedo tener una relación muy fluida hasta el día de hoy, de muchos años, con el Flaco Mestre, con Juanse, con León, y nos vemos y nos saludamos y compartimos una cena, sin ningún tipo de boludez que pueda... Siempre esta grieta famosa que acá es Forky, Forky, Chetalé, River y Boca, ¿viste? Claro, claro. Pero, como decís vos, en esa época empezábamos todos juntos, todo el mundo se entusiasmaba por lo que hacía todo el mundo. Yo empecé cantando en inglés, por ejemplo, mi primer disco lo grabé en inglés, en Odeon. Sí, claro. Y yo lo grabé estando en el Teatro Nacional, en el primer festival internacional de la música beat, como decís vos, de la música beat. Y grabamos un tema nuestro que lo hicimos en castellano y, por supuesto, lo pasamos, lo tradujimos al inglés, Hanna. Y los diez primeros conjuntos, se presentaron un montón de conjuntos en ese festival. Sí. Los diez primeros conjuntos que elegía el jurado, tenían la opción de grabar en Odeon, ¿viste? Era un long play con diez temas. Y ahí aparecieron Nueva Crema, Aspirina, me acuerdo que tocaba Pajarito Saguri. Claro. O sea, toda esa movida del tipo año sesenta y ocho, por ahí, ¿viste? Claro. Y así empezábamos todos. Yo me compraba mi propio equipo, me compré un Robert Tone de cien. Me acuerdo que el amplificador calentaba a válvula, era podido hacer un huevo frito en la tercera canción lo que calentaba. Los primeros equipos que se compraban acá en Neto. Claro, Robert Tone, las guitarras de repiso. Esa negrita maravillosa, éramos plomo de nuestros propios equipos. Claro, las guitarras de repiso, las primeras guitarras que venían de afuera. Era todo... Las de repiso eran de afuera. Claro. En aquellos años de éxito, de mucho éxito, ¿cómo lo viviste? A ver, te lo tengo que preguntar así, digamos, de hombre a hombre. La locura, la noche, la joda, las minas. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo atravesaste todo ese momento? Y fue una época... ¿Qué no podía salir a la calle? De hecho, el otro día me hicieron una nota ahí en Telefe Noticias y le comentaba a la chica que en una época, salir de los bailes, por ejemplo, o de los clubes por los techos, o por salidas falsas, ¿viste? Para evitar la gente. Yo tenía un representante que estuvo muy ligado al rock and roll, el Gordo Martínez, que es una leyenda, el manager. Bueno, era mi manager. Me acuerdo que me agarraba el gordo del cuello y salía pegándole a la gente. Decía, pará, gordo. Era una cosa... Bueno, era la única manera de salir de los clubes. Con llegar a Tucumán, bajarme de la escalerilla del avión y venir el patrullero a buscarme por la gente. Y me invadía... Era una época de delirio, ¿viste? Y uno, siendo joven, no deja de sentirse soleno. Y claro. Pero bien la llevé, aproveché, disfruté, le saqué el jugo a todo lo que le tuve que sacar. Me divertí, viajé. Y a la distancia ahora veo, bueno, menos mal que estuve dentro de todo mi inconsciencia, bastante consciente tener los pies sobre la tierra y no creerte lo que no sos. O sea, no te arruinó la noche, vamos a decirlo claro. Porque hay casos de éxito que entran en cualquiera y después viene la decadencia. No, no, no. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Fue muy digna y muy noble mi carrera en cuanto a... Y la noche, bueno, la noche sí. Todos los días acostarte a las 5 de la mañana, pasás por una rutina, vuelvas giras, con los músicos. Pero nada, eso son anécdotas. Y gracias a Dios, la naturaleza me ha dotado de, no sé, de una química especial. O a mi 71 años, ahora, gracias a Dios, sigo andando en mi bicicleta todos los días. Muy bien. Saliendo a Valermo, oxigenarme. Está flaco. Dentro de tanto esmoz que hay en este mundo, no en este Buenos Aires. Está flaco, no estás gordo. Estás bastante, digamos... Tengo panza, tengo panza. Estoy flaco con panza, es una cosa de loco. Pero bueno, todo se puede remediar. Tampoco se puede pretender ser el 90, 60, 90 todo el tiempo. No, me acuerdo de aquel entonces. Algunos artistas de aquel momento. Bueno, Sandro, Donald, Palito, Tormenta. Me acuerdo de Los Náufragos. Después estaba Smith, ¿cómo es el nombre? Francis Smith. Yo con Francis, una vez todos los éxitos de él, en el 2005 me vino a buscar. Yo hacía en Canal 7 con Manuela Bravo, 30 y pico, un programa que eran 4 horas en vivo los domingos. Manuela Bravo, muy linda, Manu. Muy linda. Y ahí se juntaban, bueno, justamente en ese programa se juntaban todos los géneros. Tenían todos, tenían rock, pop, beat. Y me acuerdo que vino y me dijo, mira, yo quiero hacer un popur, los dos popurrí con todos los éxitos de Zapato Roto, de Boliche en Boliche, todo. Pero una nueva versión, pero bajo la producción del que fue, quedó maravilloso. De hecho, es la buena show y la gente empezó a hacer los pasitos de la época. Y son cosas que, en realidad, fueron grabados por diferentes grupos de la época, Zafari, los Nautra, Góquica Villanueva, que fueron éxitos, uno atrás de otro. Ese material, ese material lo escuché anoche en Spotify, por ejemplo. Bueno, yo lo grabé para Miami. Lo sacaron en un sello de allá. Buenos arreglos de caños, tengo que decirlo. Buenos caños. ¿Sabes quién son los arreglos? De Daniel Vila. Mirá. Arreglador de Patricia Sosa, Valeria Lín, un monstruo, el tipo que hace toda la música de los noticieros de Canal 26. Realmente un capo. Acompaña a Raúl Lavier, a veces. Daniel es un genio. ¿Vos sabés que hay un capítulo de Los Simpsons donde está Salta, Salta, Pequeña de la Angosta? ¿Sabías eso? Sí, sabía, es maravilloso. Medio que lo perdí, pero me lo habían mandado y aparece, creo que Mark, entra cantando. Sí, sí, correcto. Está en YouTube, está en YouTube. Increíble. Está en YouTube. Es gracioso eso. Como los tipos han sabido captar, porque para mí no hay serie más genial que Los Simpsons, la cabeza que tiene Mark Jones, el autor. Porque en realidad es una familia medio pelo de Estados Unidos. Claro, claro. Sí, sí. Un poco también de Casado con Hijo, que era el Mr. Bundy, que era el vendedor de zapatos, que después lo hizo también acá. Pero siempre satirizando un poco la vida del popular americano. Sí, señor. Estuve investigando algunas cosas de tu vida. Hablemos de tu vínculo con Titanes en el ring, que me pareció maravilloso. Contame un poco. Sí. Bueno, Titanes, mirá, de hecho tengo el póster, acá el póster gigante que usaban las distribuidoras de cine justamente para difundir la película. Está en el medio Martín, al lado La Momia y en el otro El Caballero Rojo. Sí, señor. Después abajo todos los Titanes y arriba están Carlitos Escaciota con alta violeta, ¿verdad? Mirá vos, ¿dónde te llevé? Dios mío. Y estoy yo cantando, bueno, cantando con la participación de Rubén Matos, bueno. Y yo aparezco en un cumpleaños de la protagonista, que es una nenita de la película. Cada tanto la pasan en volver. Sí. Y lo más lindo de esto es que yo me encuentro con los tipos que eran mis ídolos, porque yo tenía 12 años, vivía en Boedo, no tenía tele, y me iba a la casa de enfrente que vivía en El Pocho, que me invitaba, y los viejos compraban una pizza, o dos pizzas, no me acuerdo, y veían Titanes en el Rini. Imagínate el programón que era para mí. Claro. Me iba en tele e iba a comer pizza de arriba, y a ver, y me acuerdo que decía Injusticia, estaba Hans Aguila, yo me comía, que era de verdad. Que Martín, cuando Martín empezó, era malo. ¿Te acordás que al principio de todo era malo? No, era el crossy de los Simpsons. Claro. Era el malo, y después se fue, le vio la punta, como los chicos se volvían locos con los Titanes, y bueno, ahí se volvió solidario, bueno. ¿Vos sabés que ahí? Yo me encuentro después la de Recia Víctor, me convoca, o hace un arreglo con, me acuerdo que estuve todo un día en los estudios San Miguel, en esa época, filmando la película, y me acuerdo que ahí tenía, fui con todos los músicos, un músico, un trompetista que tenía, que ahora está en China tocando jazz, está el director de la orquesta argentina de tango, con él, el maestro Néstor Esquiabone, está Carlito Genoni tocando el bajo, que era el bajista de Mercedes Sosa. O sea, volvemos un poco a los músicos que había en aquella época, año 71, porque yo tenía el pelo corto, estaba la colimba, pero la película sale en el 73. Ajá. Mirá. O sea, 50 años pasaron. ¿Vos sabés que en el bajo de Olivos, de Vicente López, había un club, El Ancla, y ahí estaba Rubén Peuchele, estaba creo que el Gitano, había varios de los luchadores. Sí, señor. Y bueno, cuando yo empecé a hacer el programa de radio, este programa lo empecé a hacer en pandemia, cuando empezó la pandemia, yo buscaba luchadores de titanes y di con la verdadera momia, que es Juan Carlos Figueroa, que él es el profe ahí de Pesas, del Club Vélez Arfiel, y estuvimos charlando de una entrevista muy larga, hablamos de titanes, fue maravilloso, ¿no? Sí, sí, es muy jugoso, porque paraban ahí, primero paraban en La Hoya, en Núñez, en lugar que se llamaba La Hoya, después del Ancla se fueron a La Hoya, al Ancla, me acuerdo una vez que se armó un combate por la pelea de las pelotas paletas, jugaban a la paleta los Pato Vica, y vino la infantería, y me acuerdo que los Pato Vica lo bajaban del cogote con los cascos a los tipos, y yo era chico, porque mi hermano me llevaba con los amigos, yo tenía un hermano con una diferencia de cuatro años, entonces, por ejemplo, los que tenían 18 o 17, había una gran diferencia, me llevaba, y me acuerdo que yo asistí a ese combate que se armó un quilombo bárbaro en la playa, en los años 70 y no sé, 64 por ahí. Estaba pensando cuántos lugares de Buenos Aires que ya no existen, ¿no? Me acuerdo de algunos, qué sé yo, Nino, por ejemplo, me acuerdo de, bueno, tantos lugares, clubes, qué sé yo, un montón de lugares. Y los boliches, los boliches, mirá, voy a hacer una cruz, yo cuando hago los shows empiezo a la gente que ahí se le empieza a caer la célula, y dice, bueno, vamos a salir de recorrida, lo digo antes de los temas que voy a hacer de boliche en boliche, todo esto que te dije de frase. Bueno, y me acerco al público porque no hay participativo, lo que yo hago, por lo menos. Bueno, ¿y vos dónde ibas a bailar? Le preguntás a la gente. Y ahí empiezan todos, ¿viste? Y ahí, bueno, zona sur, zona norte, el centro, yo era a Club Uncilo, yo iba a mi club en Banfield, por ejemplo, y yo a Bamboche, ¿viste? Todo esto es un lugar que vos decís que ya no están. O sea, nosotros también vos sos un poco más pendejo, pero vivimos en otra Argentina también, ¿viste? Claro, totalmente, totalmente. En el buen sentido de la palabra, porque todos nos llevamos a la política. No, 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 vivimos en otra Argentina, antes no había rejas, las ventanas no tenían rejas. Claro. La bici la podías dejar en la puerta. ¿Vos laburaste o laburás de sonidista? ¿O fue algo que hiciste en alguna época de tu vida? No, sí, sí, el sonido, todo el sonido de la primera jaula de las locas, con Tato Gores y Carlos Perciabal. Qué barro. En el Teatro Metropolitan. Mirá, Darío Grandinetti, mirá el elenco, Darío Grandinetti, Claudia Laspacó, Andrea Tenusta, no, perdón, Juan Carlos Tenusta, el papá. El papá. Lucrecia Capello. No, no, mirá, y había 20 transformistas que bailaban y cantaban. Sí. Viste que es impresionante. Y el Metropolitan era una sola sala, eran 1100 butacas. Había que poner sillas porque estaba, y eso lo producían en esa época, claramente, los cocos. Claro. Cuando fue bajando un poco la espuma, ¿no? De toda aquella época, estoy hablando tal vez de los años 90, ponele, ¿cómo te fuiste adaptando? Yo sé que vos seguís haciendo shows, seguís laburando, pero ¿cómo te reconvertiste? Empezaste a hacer otras actividades vinculadas al arte, ¿cómo, digamos, seguiste activo? ¿En qué te enganchaste, digamos? ¿Cómo hiciste? Y esto, este trabajo es muy ciclotínico, y este país es muy ciclotínico, es maravilloso, pero un día son millonarios, millonarios, es una, es una, es una, es una, es una millonaria, claro, menos con el arte, pero, eh, un día soy campeón, otro día soy camisita, y vende diario, o sea, es una, una rueda que va girando, otro día estás en el medio, yo sí, después me dediqué también a ser, fui jefe de publicidad de una marca de ropa americana, donde me acerqué mis conocimientos con los artistas, y yo les proveía la ropa, los primeros recitales que hicimos en Pinamar, tipo Woodstock, lo hicimos con Nito Mestre, que es Rangler, la marca de Rangler, ah, mirá, y después tuvo tanto éxito, que empezamos en Pinamar, a una caída del sol, hubo como seis mil personas, en, en Cocco Rico, una playa que estaba al fondo, sí, al otro año hicimos Mar de Plata, Punta del Este y Pinamar, sí, y después a los dos años empezamos con Soda Estéreo, o sea, ahí estaba Martín Gonta empezando con Soda Estéreo, que también, Soda Estéreo empezó en Mar de Plata, en una playa que se llamaba Bali, que era de los Rito Aracil, el dueño de Soda Monte, mirá, sí, y yo veía a los que fabulosos tal, ya cuando empezaron, tocaban en un boliche, enfrente al cementerio, en, Vía Flamia, Vía, Vía Fellini, Vía Fellini, sí, Vía Fellini se llamaba, en lugares tan chiquitos, vendían hamburguesas y, y jugo, sí, ellos tocaban adentro, y nosotros estábamos afuera, la gente, el público, Vía Flaminia sigue todavía, la Vía Flaminia era la de la Libertadón, en la Adria, la que yo digo, se llamaba Vía Fellini, Vía Fellini, sí señor, se puede, a ver, cómo preguntártelo, Sadaik, ¿te sigue proveyendo algunos dinerilios, por así decirlo, cada tanto? No, muy, muy poco, y, yo soy un autor, pero no, no sería un autor comparado con Malito Ortega, pero, pero yo creo que, como voy a decir, cuando baja la espuma, también baja la recaudación. Ahora, Adi Capif, Adi Capif te sirve más a vos, como intérprete. Adi Capif, logramos semestralmente, y en Sadaik, cuatrimestralmente. Bien. Pero yo lo que tengo que agradecer de Sadaik, que lo mejor que tiene es su obra social, su mutual. Sí, que es muy bueno. Realmente es excelente, así que, a su secretario general, Miguel Ángel Robles, que seguro lo conocen, porque es, sí, claro. músico de folclore, bueno, está Facundo Sarabia, se fue el papá de Sarabia, está Facundo ahora. El Paz Martínez. La parte social, de la mutual, es maravillosa, así que. Digo, el Paz Martínez está ahí, dentro del directorio, el Paz Martínez es el tesorero, tal cual. Sí, señor. Sí, Lo tuvimos en la radio del Paz. Otro gran autor, si lo sabe. Sí, señor. Bueno, ves, con el Paz Martínez, yo se lo dije, le digo, mira Paz, le digo, yo soy rockero, yo estuve muchos años metido en el blues, en el rock, toda esta onda, le digo, pero ahora que soy un poquito más maduro, le digo, realmente tengo que decir que sos un gran compositor, aunque no sea mi palo musical, pero no soy tonto, ¿viste? O sea, ahí tenés otro caso, donde uno ve claramente, este, bueno, que, que a veces uno divide, ¿no? ¿Viste? Como si fueran territorios, ¿viste? Pero es un error, porque de... Claro, claro que es un error, es como discriminar, como decirle a uno gordo, exacto, o mudo, ¿viste? Porque hay diferentes maneras, no hay de discriminar, yo no me siento discriminado, ni a palo, pero es verdad, eso es como un, o como un inguneo, como yo cuando escuchaba, cuando era pendejo, escuchaba rock and roll, nada más, y me parecía que era otra música, pero gracias a Dios, tengo una, creo, tengo una cabeza amplia, yo escuché, empecé bailando folclórica, a los seis años, iba a bailar folclórica, me gusta el tango, de que he compartido con el negro Juárez, con Rubén Juárez, en mi viaje a Chile, tocando el cumbro de unión, en calzoncillo, fuimos a jugar la Copa Cardenal Zamoré, cuando estaba en el quilombo, el canal de Vigil, que fue un grupo de argentinos de acá, cantantes, estaba Guillermo Guido, Raúl Padován, y estaba yo, Hugo Buitrago era el arquero, imagínate, que bárbaro, que bárbaro, y jugábamos, se lo transmitía a la tele de Chile, era la Copa Cardenal Zamoré, con autores y compositores, y músicos de Chile, mirá vos, me acuerdo, no, por ejemplo, pero estoy en el cuento, que el tango me emociona, según quien lo toque, quien lo canta, bien, no hay que discriminar solamente, a los géneros musicales, viste, que es lo más maravilloso que hay, poder hacer un tutti frutti, claro, de todos los géneros que hay, uno aprende un poquito de cada cosa. Bueno, te volviste a anticipar, me volviste a leer un poco la mente, porque te iba a preguntar, ya llegando al final de la charla, ¿cuál es la música que te emociona? ¿Qué escuchás? ¿En el auto, en tu casa? ¿Qué escuchás? Aparte, por ejemplo, de tango. En el único lugar que escucho música, es en el auto. Bien. Tú, lo que hago, prendo la radio. La música que me gusta, en realidad es toda, pero me gusta mucho, no sé, escucho mucha música de afuera, escucho a Donald Fagnes, Stilidane, No me daño, Donald Fagnes, la propia Stilidane, el cast de Steven, no sé, sin poder, tengas una mezcla, me gustan mucho, me gustan mucho estos tipos que vinieron ahora, que llenaron como 10 rivers, ¿cómo en puta? No me acuerdo. Sí, sí, ya sé, la banda así, esta de pop, sí, no me acuerdo el nombre, pero... Me parece maravilloso, pues son alegres, tienen energía. Coldplay, Coldplay. ¿Cómo puede ser que nos olvidemos? Ya estamos grandes, ¿viste que nos olvidamos los nombres? No, ahí te dije, Coldplay, Coldplay. Coldplay, Coldplay. Sí, señor. me gusta en realidad mucha música, me emociona porque me, no sé, la música cuando te gusta te pone alegre, te sensibiliza. Sí, sí, claro. Así que, nada, soy bastante amplio en eso. Bueno, Rubén, la verdad que ha sido un gusto hablar con vos, este... No, no, gracias a Nuestroma, sí, Nuestro amigo hizo la conexión, ahí, don. Ah, a, al señor, al señor Ricardo Schiariti, Sí, señor, mandarle un abrazo que está allá en Supinamar, me imagino. Espero que esté escuchando. Escuchame, vos me mandaste varios temas y yo elegí uno. ¿Por qué elegí? Creo que vos le decís el tema del pobre. Lo elegí porque en una entrevista que te hicieron, vos lo mencionaste como que era algo que estabas muy contento, y elegí ese. ¿Está bien? Como para cerrar la charla. Pero eso lo compusimos con Manny Vila, con el chico, yo te digo, este músico fantástico, que hicimos las versiones de Francis, y seguimos haciendo cosas, tenemos algunos proyectos en común. que es una canción, digamos, cargada de ironía, que es como, tiene una cosa medio, hasta me venimos a decir, djepoleana, donde describe, bueno, lo que le pasa a un tipo, cuando está en la mala, por así decirlo. Sí, cuando estás en la mala, te duele la muela, tenés un problema del ojo. Se te quema la heladera. No basta con que estés en la mala, sino, quizás que se resbala. Bueno, Rubén, ¿tenés alguna manera que la gente se pueda contactar con vos, en redes? Contame un poco. Bueno, yo tengo en Instagram, que es Matos, no es Matos oficial, como ponen todos ya, Matos.cantor, viste, como en los barrios, ahí va el cantor, esa cosa antigua, también era. Bien, Matos.cantor. Y Darío, es el icono mío, pero muchas veces también sirve para que te boludeen y no para que te llamen para la contratación. No, que se contacten por el Instagram, que te manden un mensajito. Exactamente, por el Facebook, Rubén Matos, pero ahí está, Matos.cantor, creo que va a ser lo mejor. Bueno, querido, ¿dónde estás ahora? Te agradezco el espacio. ¿Estás en Buenos Aires, en Capital, vivís o en provincia? Ahora estoy en Palermo. En Palermo. Mañana me voy para la zona de Gones. Muy bien. Bueno, hemos hablado con Rubén Matos, un hombre que sigue vigente, y yo puse hoy en el flyer, popular y vigente. Y tenía muchas expectativas de hablar con vos, porque sabía que tenías mucho para decir, y la verdad que ha sido un verdadero gusto hablar contigo. Un placer para mí, Rojo, gracias por el espacio, y viva la música nacional. Vamos. Gracias. Rubén Matos, abrazo grande. Abrazo.